¿Qué tal familia de Cadena Dial? La verdad es que nos encanta recibir a artistas de los que conocemos de toda la vida, de los que ya podemos considerar amigos, pero cuando hay un grupo del que todo el mundo habla y están montando una revolución, pues evidentemente abrimos las puertas de este saloncito y queremos conocerles en persona. Tú otra bonita, un placer, bienvenidos a Cadena Dial. Hola, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estáis? Pues bien, encantados y con esta presentación que nos has hecho, pues con más ganas aún. Y con la intención de que venís a una entrevista tranquila, que todo bien. Sí, sí, claro. Va a pasar un buen rato. Ya, ya os vale. A ver, lo primero de todo, vamos a recolocarnos porque ya de arranque vamos a contarle a todo el mundo, a quien nos conozca y a quien no, que este próximo domingo tenéis, no sé si decir la cita más importante de vuestra larga carrera, porque ya lleváis mucho tiempo. ¿Es la más importante o una de las más? Bueno, si por aforo en un concierto propio y por gente que va a venir a vernos, pienso que sí. Y bueno, la verdad que estamos un poco nerviosillos y impacientes por que llegue. Va muy bien, está a punto de agotarse, o sea que vamos, encantados y con muchas ganas. Pues entonces, si alguien quiere ir a verles el domingo, estamos hablando del concierto que van a ofrecer en La Riviera, en Madrid, que no se queden para decir, va, me lo pienso y en taquillas y eso compro. No, 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 no. Bueno, si lo pueden hacer antes, que lo hagan antes. Mejor, ¿no? Vale. Decís que estáis un pelín nerviosos, pero yo no sé si eso hace que el show, lo que viene siendo encima del escenario, vaya a cambiar. ¿Vais a hacer un concierto muy diferente a lo que están acostumbrados los que ya os han visto? Bueno, es diferente, primero porque vienen invitados que son amigos, como Juanito Macandé, Álvaro de Luna, Valeria Castro, fuera ambulista. Luego viene un equipo de baile que está con nosotros, que eso en el resto de la gira nos lo llevamos. Entonces sí que es un concierto más especial que otro, ¿no? Y bueno, como estamos en el escenario, la iluminación, todo está bastante más trabajado. Pero bueno, que en otros conciertos también le ponemos mucho cariño. Hombre, claro, no se vayan a pensar que este es el mejor concierto de nuestra vida. No, pero me imagino que si lo tenéis medido tan al detalle, ¿no habrá lugar a la improvisación? Porque vuestros conciertos son una fiesta. Nuestros conciertos siempre hay improvisación. O sea, es algo que llevamos haciendo desde el principio, ¿no? Creemos que debe de ser un poco así, ¿no? Que no tiene que estar todo muy encajado porque al final al público lo que le gusta también es ver personas, ¿no? Claro. No hay gente que siempre hace lo mismo. Como robots, ¿no? Y un poco la bandera de la banda siempre ha sido que somos naturales. Claro. Y nosotros nos vemos en el escenario, no está preparado ni lo que voy a decir, ni lo que no, lo que sale. Por eso hay veces que digo alguna cosa que... ¿Barbaridades? Sí, sí. Hay veces que me he metido ahí en un jardín y no sé cómo salir. Bueno, pero guay. Como hoy en día hay que hacerse viral, pues mira. Pero le tengo que decir algo. Yo soy un tío súper, súper nervioso y el único momento que estoy tranquilo es cuando me subo a cantar. Porque lo tengo tan seguro de cómo va a salir que va a salir espectacular. Qué bonito eso. Es verdad, es verdad. O sea, el único momento de tu vida, ¿no? O sea, ni siquiera cuando estás en casa tranquilo viendo la tele o... Soy súper nervioso. No te lo imaginas. No te lo imaginas como soy, pero cuando me subo... Además, me gusta poner nervioso al resto. ¿Confirmamos? Los meto presión. Sí, sí, confirmado. A mí me ponen, vamos. Y no, ¿usas técnicas de relajación o algo en tu día a día? No hace falta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, entonces no me quiero ni imaginar... Fumar de vez en cuando. ¿El qué? Fumar de vez en cuando. Ah, fumar de vez en cuando. Aquí no. No sé si estás nervioso ahora mismo, pero siento decirte que aquí no se puede. Aquí no se puede. Oye, del concierto del domingo. Decíais en redes que, aunque ya sabemos los invitados de lujo que vais a tener, que habría alguna sorpresa que pondría patas arriba a la sala. No sé si ya se ha desvelado. Eso lo he dicho yo, pero no llevo las redes, pero lo he dicho yo. Sí, va a haber una sorpresa, pero no la puedo desvelar. O sea, todavía, después de todo lo que sabemos, hay algo más que no se puede contar. Algún espontáneo, o sea, el escenario que va a poner patas arriba. Todo el escenario. Sí, o sea, es enfoque. Toda la escena, toda la escena de este país se va a revolucionar. ¿Qué dices? O sea, es una sorpresa en forma de invitado o invitada. Efectivamente. Sí, no te voy a decir más. Vale, vale, vale. No, me encanta porque siempre sois muy naturales, pero os rodea el misterio, ¿no? Alrededor de vosotros. Sí, nos gusta, nos gusta el misterio. Para que vaya allí, es que si lo desvelo, pues entonces, como a ti encima, te escucha todo el mundo. Si lo desvelo. Ya no tiene gracia. Es que le de todo la magia. Oye, ¿qué pasa con tu otra bonita que todo el mundo quiere ser amigo vuestro? Que todo el mundo quiere estar cerca como para ser un poco más feliz. Bueno, pues no sé, pues como decía Héctor, al final nosotros somos una banda de música, cada vez estamos un poco más arriba, pero nosotros seguimos siendo quienes somos. Nos gusta además muchísimo el contacto con la gente, el poder hablar, ¿no? Después de un concierto, que te puedas bajar y tomarte una cerveza con la gente que ha estado en el concierto, todas esas cosas. Y yo creo que eso al final, pues, se nos nota y es un poco lo que vamos sembrando por ahí. Claro, el buen rollo, ¿no? Es decir, pero ¿y todavía podés, cuando acaba un concierto, dedicarle rato a estar con la gente? Yo creo que más que antes. Todavía podemos. A ver, nos gusta más. De hecho, ahora, después de los conciertos, después del concierto de Madrid, pues vamos a montar una fiesta para la gente que ha estado, ¿no? Y me he cogido en ese sitio, casi me agarran de que la Riviera. ¿Y ahí qué hacéis? ¿Volvéis a tocar? Bueno, llevamos la guitarra y si puede ser. Si surge. Si se tecia. Nos tomamos algo, ponemos música. Pero bueno, es sobre todo estar con la gente. Claro. Agradecer, ¿no? La fidelidad que está teniendo. Pero es muy bonito esto que has dicho, ¿no? Que la gente quiera estar con nosotros. Nosotros así lo sentimos también. Y es hermoso. Yo creo que está pasando algo precioso en ese sentido, ¿no? Que evidentemente lleváis muchos años, este es el cuarto disco ya y al final, bueno, pues pasito a paso, ¿no? Pero ahora es un poco ese halo, ¿no? De buen rollismo, de decir, no sé si estáis teniendo que hacer alguna criba de, mira, lo siento, nos encantaría quedar contigo, nos encantaría tocar contigo, pero ya no podemos. O sea. Bueno, intentamos, igual que nosotros hemos pedido favores de temas de colaboraciones y nos han tendido una mano, pues ahora que nos lo piden a nosotros, pues bueno, sería muy egoísta si no lo hiciéramos. Claro. Y encima, normalmente la banda que nos lo piden son bandas que nos gustan y que queremos contar con ellos y ya está. Bueno, no sé, espero que nunca cambiemos. Espero, espero. Que sigamos así con esta filosofía. Que a mí siempre me ha dado mucha pereza el artista que se encuentra a un nivel superior. Siempre me ha dado mucha pereza. Como que te mira un poco por encima del hombro, ¿no? De hecho, me genera rechazo. Yo soy músico y, bueno, otro será lo que sea y no por eso tengo que estar en otro escalón. Me imagino que también nos estáis encontrando con gente de ese tipo, ¿no? Aunque aprendáis a decir, pues mira, no me interesas. Bueno, hay gente de todo tipo en la vida. Pero bueno, en general, es verdad que tenemos bastante suerte. Sí, y yo creo que estamos cerca de gente que nos ofrece un poco lo mismo que nosotros intentamos. De verdad, qué bonito. Y por eso surgen yo creo que también las sesiones crema, ¿no? Que a mí me encanta porque yo no sé si es la excusa perfecta para grabar en vídeo lo que normalmente pasa en vuestro día a día cuando os juntáis a comer con colegas. Bueno, es un poco la intención. Es un poco esa la intención. Nosotros siempre llevamos la guitarra a cuestas, entonces, bueno, queríamos que... Y va además con el concepto de nuestro disco, ¿no? Nosotros cuando sacamos crema la idea era, pues eso, ¿no? De darle importancia a ese rato que pasas con los amigos, con las amigas, que, bueno, pues has estado tomando un pinche de tortilla y unas cervezas y te has puesto un poco ahí del otro lado, saca la guitarra y canta temas de todo tipo. Y, bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer así, con nuestras canciones, con amigos que son músicos y que, bueno, que quieren... Que comparten también un poco esa filosofía y así lo estamos haciendo. Y que es guay porque en este caso sí que está como muy bien grabado, o sea, se nota un rollo muy natural, pero está bien grabado. No como cuando a lo mejor estáis en una cena o tal y ahora todo el mundo lleva el móvil, graba y hasta Sara Carbonero lo comparte y dice, no, tía, ahí, ¿no? Y no jode el futuro porque sale de todo ahí, pero, bueno, no, no, está bien, ¿eh? Yo también soy muy pro de eso, ¿eh? De que se grabe totalmente natural. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, porque al final es eso un poco lo que somos. Una de las curiosidades de crema, nosotros con esto, con este disco, hicimos un CD en el que tenía las canciones como yo las hice grabadas por el móvil y se la mandé al resto de la banda diciendo, estas canciones son las que quiero que sean el disco, que os parecen, tal. Entonces están, son bocetos de canciones como yo las grabé con un móvil, ¿eh? Con el móvil. ¿Qué pasa? O sea, la esencia más pura imposible, vamos. Y eso la gente lo ha tenido, el que ha querido disponer de eso, lo ha tenido a su alcance. Qué bonito, me encanta. Nos jugamos a parejones y quien hacía la cena y rescatamos a cordel de la primavera trompetera. Yo vengo de mis raíces, tú naciste en los ochenta, metido en nuestra cama y ya echaremos la cuenta, y ya echaremos la cuenta, tal, tal, tal. Pues sabéis qué pasa, que yo en esta entrevista, como generáis tan buen rollo y tenéis tantos amigos, no quería hacerla sola, ¿vale? Anda. ¿Te imaginas? ¡Qué pase! ¿Qué pase? ¿Qué nos gustaría? O sea, si tuvieses que pedir un deseo ahora de que entre alguien, aunque no lo conozcáis, ¿eh? En plan, ídolo. No sé. A mí me gustaría mucho de Sofía Suezkun, porque me gusta mucho. Pasa, Sofía, sí, perfectamente. Pasa. Adelante, Sofía. Entra. ¿Y tú? Yo no lo sé, a mí estas cosas me ponen muy nervioso porque... Porque nunca sé qué decir, nunca sé qué decir, la verdad. Pero, ¿sabéis por qué me encanta esto también? Porque a lo mejor cogemos este fragmento y etiquetamos a Sofía. Bien. ¿Sabéis? Ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, que no, que no, que no. Vamos a ver a quién nos encontramos ahí en la pantalla. ¿Qué pasa, compañeros? Aquí Diego Cantero, con la jurista. Quería contaros un abrazo, amigo de tu otra bonita. Patricia, ¿cómo estás? Seguro que fantástica, como siempre. Quería proponeros un reto. Quería ver, porque sé que soy gente de nosotros, os aseguro que lo hacéis muy bien. Alberto, ¿por qué no cantas tú ahora? Y Héctor, que toque un poco la percusión. Y mostré vuestro talento, que queréis, seguro que lo hacéis genial. Nada más, mandarles un abrazo muy fuerte y deciros que nos vemos el día 10 en la Riviera, que estaré cantando con vosotros allí. Así que feliz. Un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Un besito. Gracias, Diego. Una bonita gracias. Te odiamos. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Qué bonito marrón. No se ha dejado. Por favor, ¿podéis contar lo que estabais diciendo antes de empezar a grabar? Justo has dicho tú, ¿qué has dicho del vídeo ese que compartió Sara Carbonero? Sí, porque el otro día Sara compartió un vídeo mío tocando el cajón y es que no es mi instrumento preferido, ¿no? Y justo ahora nos propone esto funambulista de que tengo que... Venga, ¿os atrevéis? Un segundito solo. Sí, pero a ver qué vas a hacer. Nada, o sea, que sea más en medio broma, medio en serio, pero hombre, si funambulista lanza un reto, hay que hacerle caso. Oye, además no te quejes porque mira, como está debajo de la mesa casi ni se te veo. Venga, va, hay un trocito, va. Otra bonita. Con los papeles invertidos. ¿Qué hacemos? Vamos, malito. Eh, oh. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno. Quisiera volverme bueno, pero tú tienes miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno. Quisiera volverme bueno, pero tú tienes miedo. ¡Olé! ¡Bravo! Por favor, compañeros, que estáis aquí, un aplauso. Vaya, vaya, vaya remezcla. En el concierto lo vamos a hacer mejor, ¿eh? Maravillazos. Un momento, ¿me estás contando que eso es tocar mal el cajón? ¿Tú qué dices, como experto y profesional? Bueno, bueno, ahí me falta un poco de salio. Oye, muy bien, ¿eh? Yo creo que prueba superada. Funambulista, no está mal. Yo creo que habéis hecho ahí. En tu entrevista te voy a hacer yo un reto. Te vas a enterar. Ah, a él. Ah, pensaba que a mí, digo. Te vas a enterar, amigo. Te vas a enterar, amigo. Oye, muy bien, claro. Cantas crema, tío. Sí, sí. Maravilla. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. ¿Os apetece? O ya casi decís terminar la entrevista. No, no, ya estamos calientes. Quiero saber que se vaya la luz. ¡Adelante! Hola, queridísimos. ¿Tú? Estoy muy bien acompañado de mi queridísima Patrick. Nada, voy a hacer una preguntita un poco comprometida. ¿A qué artista no invitaría a vuestras asociaciones de sobremesa? ¿Bien porque te molen o bien porque le tengáis mucho respeto a como artista? ¡Aos! Nada, comando un beso enorme. Os quiero mucho, que os cuidéis y que hay mucha suerte que muestre el concierto, especialmente en el de La Riviera. ¡Ah! ¡Qué bueno, de bueno, Álvaro! Este es un fenómeno. ¡Hombre! Este es de sobremesa también. Exacto, sobremesa crema. O con Álvaro de Luna. Gracias, Álvaro. Que, por cierto, enhorabuena por el bolazo que dio él el otro día y le veremos de nuevo en el escenario en La Riviera con vosotros, ¿no? Volverá, volverá. Pero, queridos, os tenéis que mojar. ¡Uf! Esto es muy duro, ¿eh? Es muy duro, ¿verdad? Esto es muy duro. A mí es que yo si pienso en cualquier artista, pasaría por una sobremesa crema. Sí, ¿no? Hostia, ¿a quién nos invitaríamos para nada? ¿Quién no? Alguien chungo. Alguien a lo mejor que no conozcáis, pero que musicalmente os horrorice. No sé, uf, no me quiero meter con nadie. Ya, qué fuerte. Mira, nadie dijo que la promo fuera fácil. A mí se me ocurre, así, de primeras, que no invitaría a Loquillo. Sí, no sé, no me pone la idea. A ti seguro que sí, pero a mí no. Yo sí lo invitaría, fíjate. No me parece... No sé por qué. Por ejemplo, hay que decir a alguien, ¿no? Sí, claro, claro. Perdóname, Loquillo, o sea, mis respetos. Que no te sientes a lo mejor muy identificado, ¿no? Sí, no, no me siento, no me siento. ¿Vale? Pues yo, ¿a quién le invitaría? Pues... A De Pedro, porque lo hemos dicho tantas veces que colabore con nosotros y nos ha dicho que no, pues no le invitaría. Pero bueno, De Pedro, ¿qué pasa, tío? Que te estás perdiendo una buena. En serio, ¿eh? Ha sido como imposible. Sí, pero bueno. Le tenemos una admiración brutal. Bueno, es mi músico preferido, no te digo más. Pero no le invitaría. Por eso se lo hemos pedido tantas veces, ¿no? Claro, por eso, por eso, por eso. Tengo ganas de brillarte cuando entre el invierno. Tengo ganas de abrazarte si vuelven tus miedos. Tengo ganas de... Tengo ganas de... Bueno, pues mira, chicos, de verdad, a mí me encanta que hayáis superado las pruebas, que os lo toméis todo con tanto humor y que a estos dos grandes también les vayamos a ver en vuestro concierto de La Riviera. Próximo domingo, que compre todo el mundo las entradas, si alguien todavía no la tiene, porque es posible que lleguemos y veamos Sold Out en la puerta, el domingo. Y ¿cómo se llama el disco? Crema. ¿Cómo se llama la gira? El brindis. El brindis. ¿Cómo se llama el juego que os voy a proponer? ¿Vamos a beber? El duro, el duro. ¿Te imaginas? Yo nunca. Pues se llama crema o brindis. Entonces. Vamos a ver. A ver. Aquí llega cuando yo ya tuneo y lo hago también a modo de homenaje, ¿vale? Homenaje al disco, a la gira, a los videoclips, a las sesiones crema, a todo. ¡Qué bueno! Ahí. Mira, crema como tal. Tenemos, sí, espuma de leche, sin azúcar además. Espuma de leche, qué piznas. Es que yo estoy muy fan, además de la portada, de las fotos de promo que hicisteis, absolutamente embadurnados de crema. Qué bonito, ¿no? Fue muy bueno. Lo pasasteis bien. Muy bueno. Vamos a recrearlo un poco, ¿no? Ahí hay una anécdota, en ese día. Cuéntala. No, no. Sí, cuéntala, cuéntala, por fa. No puedo contarla, no puedo contarla. Bueno, no puedo contarla. ¿Una anécdota que tiene que ver con la crema por vuestra cara? Eh, bueno, en general. Venga, va. No, 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 no. No puedo contarla. Pues algo. Te lo cuento luego. Parecido. No puedo contarla porque... ¿Pero por qué? Porque es muy bestia, es sexual, es... No, no pasa nada, pues. No, tío, yo creo que... Pues es que fui yo. No me tengo que usar. Venga, va, pues si lo has dicho... No, 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 te lo puedo contar, no te lo puedo contar. ¿De verdad? No puedo contártelo, tío. Intentaré sonsacarte después de que a lo mejor... Luego me sonsacas. Bebáis vuestro propio vino. ¡Oh, yeah! Con etiqueta personalizada. Etiqueta personalizada. Mira, mi querido Miquel seguro que la pilláis. A ver. Fotón, ese es un fotón. Es un fotón. Sí, estáis muy guapos. Porque, claro, vosotros que estáis ahora con el vinito y tal, ¿no habéis pensado en hacer también así? Tenemos un vino. ¿Pero con etiqueta? Con etiqueta, lo que pasa es que no sale en nuestra cara. No sale en nuestra cara. Ah, no, no, claro, pero que salga vuestra cara. Así mola mucho, la verdad. Así es curioso. ¿Y por qué no habéis traído una botella? ¿De qué vais? Pues... Que la vamos a dar el domingo. El domingo te la damos. Venga, entonces. Yo me voy a sacar una copita también, ¿vale? Venga. Porque os voy a proponer varias situaciones. Está abierto, lo acabo de abrir, ¿eh? No os preocupéis que no está rellenado de nada malo ni nada. Garrafón. Yo os voy a proponer varias situaciones. Entonces, quiero que os mojéis como habéis hecho... Sí, por favor, vamos. Tú otra bonita. ¿Hecho? Sí, por fa. Las situaciones que yo os voy a plantear, quiero que os mojéis de verdad. Entiendo que el concepto crema es bueno, igual que un brindis. Pero bueno, la crema al final puede manchar un poco más, puede ser algo más empalagosa, ¿no? En plan así. Entonces tenéis que elegir si brindis o crema. Si es brindis, brindamos y bebemos. Si es crema... Seguramente que nos vayamos aquí borrachos. No vale. No vale, porque si no elegís crema en ninguna situación, ya me encargaré yo de echaros por encima y será peor, amigos. Vale, vale. ¿Estáis preparados? Venga. Dale. Venga, va. La primera fácil. Llorar hasta el amanecer. Eso... Eso... Eso es brindis. Sí, pero que es un poco drama, ¿no? Sí, pero por eso hay que beber. Por eso es un drama, tía. Es un drama, como va a ser crema eso. Me gusta. Venga. Cuidado que a lo mejor hay que beberse la botella entera, ¿eh? Venga. Siguiente. Que te pillen mirando la foto de alguien que tú negabas que te gustaba. Lo típico de... No, no, si esta persona no me gusta nada, tal. Y te pillan ahí trasteando el Instagram. Está muy bueno. Esa me gusta mucho. Esa me gusta muchísimo. ¿Eso qué es? ¿Brindis o crema? Uf. Podría ser crema para mí esa. Sí. Es muy bueno. Vamos, Héctor, me gusta. Venga, Héctor. Crema, cariño. ¿Te echo yo la crema? No, no, no. ¿A ti qué le has dicho, no? O sea, puedes comértela o echártela. Echátela tú solito. Joder, pero quería que si lo decías la chava yo. ¿No quieres un poco de... ¿Yo? ¿Quieres echarme cremita? No. Espero que hayas venido con hambre. Ha dado mucho juego lo de la crema. Mucho, hombre, hombre. Venga. Olé. Qué rica. Bien, bien, muy bien. ¿Está buena? Toma. ¿No? Joder, es el... ¿Y tú qué has elegido? ¿Crema también? Sí. Venga, dale. Sí, yo creo que me he echado mucho, ¿eh? Muy bien, yo creo que sí. Yo creo que también. Le falta dulzura, ¿eh? Ah, ¿yo por qué? ¿Para qué? ¿También es crema o para que tigueras? ¿Para mí qué es? Para mí crema, pero yo no jugaba, ¿eh? Yo soy la presentadora. Venga, va. Ahí está, ahí está, venga. Venga, va. Ahí va. Cosas que pasan. No digo nada. Y lo dices todo. No puede ser. Yo sabía, sabía que esto... Sabía que esto iba a pasar. Que no iba a acabar bien, no iba a acabar bien. Y encima... Me vengo yo muy arriba. Joder. Venga, me gusta, me gusta. Habéis comprado la crema sin azúcar. Sin azúcar, claro. Para que vayáis ligeritos. Es dura, es dura. Joder, pues está muy buena, ¿eh? Qué rico todo. Venga. A ver, siguiente situación. Las cientos de personas, ¿qué os piden que le presentéis a Sara Carbonero? Pues... Pues no. No, no lo piden tanto. No. ¿De verdad? Brindo porque no lo piden. ¿Piden? Sí, sí, sí. Ah, vale. No, no, me parecería un poco así si lo pidieran. No, no, no. Menos mal. Me imaginaba yo un agobio de... Oye, tío, ¿qué tal? ¿Habéis quedado con ella? ¿Puedo ir? ¿Tenéis su teléfono? ¿Me pasáis el contacto? No. No, ¿eh? No. Nosotros tampoco damos pie en muchas de las cosas. Me parece muy bien. Tenéis buenos, colegas. Venga, siguiente. Bailar desnudo en casa y que de repente te des cuenta que la ventana estaba abierta y te está mirando el vecino. Yo ando mucho... Yo alguna vez también he dicho... ¿Por qué será que me lo imaginaba? Y no tengo cortinas, o sea que... ¿Qué dices? Los del frente... Buenos días. Buenos días, tío. ¿Y te ha pasado alguna vez de rollo de... Qué contento te has levantado hoy. Qué contento te has levantado hoy. Bueno, pues eso es crema, ¿no? Venga, crema. Eso es cremita. Venga, ahora uno, échasela el uno al otro, va. Pero... Reláctame. Échamela tú, brindos. Madre mía. Para que no me la devuelvas. Vamos, vamos. Oh, Dios. Uy, que salpica. Estamos ya en ese modo. Venga, vamos. Madre mía, toda la cosa ya... Abre. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre. A ver. Ha sido perfecto, tío. Ya está, vale. A ver qué me haces, eh. Dale, dale. Hostia, te he hecho... Vuelo. Muy rico. Hay que decir, además, tenemos que contar que esta entrevista se iba a haber hecho un poco antes y el pobre tenía gastroenteritis, o sea, menos mal que no viniste ese día. Me va a entrar ahora. Me habría sido maravilloso. Menos mal, hubiese sido crítico, eh. Ay, Dios mío, pobre. Sí, exacto. Oye, otra. Como hablábamos de que en los conciertos hay mucha improvisación también, que de repente alguien del público empieza a dar palmas totalmente arrítmico, arrítmica. Y nos ha pasado, eh. Sí, ¿no? Y eso pasa. Y eso pasa mucho. Y nos tocó el tonto en la ciudad y... Sí, sí, nos tocó en el concierto. En primera fila, además. Guau. Y era arrítmico, entonces, pues, no pasaba y encima el tío, pues, quería llamar la atención. Ah, y era como que encima lo hacía airea, ¿no? El otro día en el concierto de Albacete también se nos subió un espontáneo. Estuvimos ahí, estuvimos una espontánea. Estaba flotando, una espontánea, una espontánea, flotando ahí en el escenario. La mandamos un saludo, la mandamos un caluroso saludo. La queremos mucho. Pues tirar pa'lante, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? Pa'lante, pa'lante. Nadie el micro, le digo, cántatelo tú. Tira, tira con ello, ya está. Ah, sí fue, sí fue, sí fue. Y entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Brindis o crema? Yo brindaría por ellos. Venga, por todos los espontáneos. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos. Venga, genial, ¿eh? Oye, está rico, ¿no? A mí me encanta lo del espontáneo. Claro. Me gusta. Hombre, porque te da una vivilla. A mí depende el momento. Tengo que decirlo. A mí depende el momento. Pero si no te cogen ahí de... No, no. A mí me gusta. Vale. Pues ya está. En la Riviera, todos los espontáneos que queráis, os subís al escenario. No, tampoco flipéis, ¿eh? Tampoco, tampoco. Venga, va. Ganar al pares o nones y que no os toque hacer la cena. Ajá, ajá. Esa es muy buena. Esa es crema porque es de algo que ya... Esa es crema. Esa es crema. Pues ahora me toca a mí. Esa no puede dar. Hostia, vaya un pacho, chaval. Muévelo bien, muévelo bien. Voy a cumplir el sueño de muchos y muchas fans. Vamos. Espérate, espérate. Ya me ha cansado. No me bañes, ¿eh? No, no, no te preocupes. Hasta aquí va a llegar. ¿Tenéis más promo ahora o...? Hasta aquí va a llegar. No, ya lo que lo quería ahora. ¿En serio? Genial. Adiós. Perdón, que se me ha ido un poquito. Perdona, perdona. Qué mala punta, que caí pafísio. Toca. Madre mía. Maravilloso. Perdón, es que tengo muy mala puntería siempre en general en la vida, ¿eh? Ya está bien. Hemos venido a la mejor entrevista de... ¿De verdad? Que se puede hacer el mal. Qué espumazo tan pegado. Qué bonito. Oye, dilo otra vez en el micro, que no se ha oído. Me parece un piropo muy guay, ¿no? Que es broma. Espera, espera. Que me... Que me saque... Que se ha acabado el papel. Que se ha acabado el papel. ¿Se ha acabado el papel? ¿En serio? Pues el día de la promo de las tartas, imagínate cómo era esto. Esto es una broma en comparación, ¿no? Pero vamos, tres tartas. Claro. Las tres tartas en verano. O sea, se estampasteis en la cara, tal cual. En la cara. Claro. Si solo fuera en la cara. Sí, sí, nos lo hacemos muy bien. Me ha encantado. Oye, venga, pues la última, la última. Voy a rellenar un poquito. Posar en alfombras rojas. ¿Cómo? Bueno. A mí esto... Brindo por ello, pero no me... Vamos a brindar por ello, pero... Tampoco es algo que... Casi ni brindis, casi ni brindis. Sí, bueno... Ni brindis ni crema, ¿no? Si lo preguntas es porque sabes la intención que tiene esa canción. Sí. Nosotros en nuestra banda, no sabemos por qué, ¿no? Muchas veces lo decimos. No hemos sido muy respaldados por los medios, la verdad. Y creo que hemos hecho cosas interesantes y, bueno, muchas veces hemos sentido ese... Que nos han dado un poco el espaldarazo, ¿no? Y, bueno, pues esa canción viene un poco a criticar que, bueno, pues que cuando se hacen entrevistas y si son tan maravillosas como esta, pues la agradecemos porque nos ayuda a vender entrada, que la gente nos conozca y, bueno, pues se agradece. Vale. Entonces, mira, porque lleguen muchas más. Venga. ¿Brindamos por eso? Eso sí. Vale. Oye, pues que ya no os voy a hacer sufrir, ¿eh? Que ya ahora el brindis definitivo... Ya, ya, ya. Ya está. Brindis por el disco, por crema, por la gira y por el conciertazo del próximo domingo en La Riviera. Ha sido un placer enorme, chicos. Igualmente. Que sea la primera de muchas y que sigáis igual de sonrientes. No os subáis a la parra jamás, ¿eh? Que esto ya... Esperemos, esperemos. Ha despegado. No, no. Gracias por vosotros. Gracias, muchas gracias. Chao. Nos jugamos a pareonones y quien hacía la cena. Y rescatamos acorde de la primavera trompetera. Yo vengo de mis raíces, tú naciste en los ochenta. Metidos en nuestra cama y echaremos las cuentas. Y echaremos las cuentas. Y algo que ya, algo que ya, algo que ya no suena, es un río que va, río que va, río que agua no lleva. Y algo que ya, algo que ya, algo que ya no suena, es un río que va, río que va, río que agua no lleva. Gracias por ver el video.